Una invitación a todos los propietarios que tengan adeudos vehiculares a que se acerquen a todas las recabaciones de rentas del Estado donde vamos a analizar el caso en específico y dependiendo de la deuda podemos hacer una propuesta de pago. ¿Qué se analiza en esta propuesta? Analizamos todo en su conjunto, el total del adeudo, las características del vehículo, como son marca, línea, modelo y las condiciones económicas del propietario.